¡Suscríbete! 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Fusillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención con el centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Para el resto del continente, pelota filtrada para González y está en 5. ¡Gol! ¡Gol! Dimitropolitano, se apareció Marco Bustillo. El primer que la hace el auto-patro, se ve la historia, no está en el primero. ¡Es remate adentro! ¡Gol! La voz Kevin, tiró el centro, Chávez por arriba, Bustillo en el piso, el mejor Bustillo, por abajo, Serguita y ahí viene. 10 minutos con Kiko, en peligro, pelota en el área, media vuelta, vuelve el arcero, retaca, Martínez que dispara. ¡Gol! A buscar el arco, enganchó por allí de sorda, lo intentaba, le quedó atrás. Tiene el remate ajustado. ¡Oh, volada! Ahora del guardamista, Sentino, libera. ¡Gol! Arriba, saca bien, con Jairo Alvarado, este Pancho Solé complicado. Sigue la presión del metro, José María Amor, balón hacia atrás. Aquí va a venir el centro de Araujo. ¡Gol! ¡Cabezazo! De Bustillo, por arriba la debió. El centro que viene de Salzman, saltaba Bustillo. Ahí va Zorrilla, primer contacto la levantó, ya que va Bustillo con la frente. ¡Gol! Sí, es el top 3. Ahora, además, se me dio precisión en cuanto a pasos de grau. Tiene la pelota que viene al área, por arriba el freindazo de Bustillo. Vamos a ver esta, la pelota más peinada de Bustillo. Vino lo nacional, lo que buscaba, aparte de Bustillo. Y atención con esta, porque va a ir de Charly Colato. Tiene una de la noche. No sé que mañana se puede ir uno a la playa. A Bustillo. A ver Bustillo aquí, interesante lo de este jugador. ¡Qué buena de Bustillo! ¡Qué buena aquí, qué buena! ¡Cabezazo! ...a buscando a Bustillo. Bustillo que la duerme. Bustillo que aprove... ...y cinco derrotas en su haber para Melgar frente a Conjunto. La toca de cabeza, Bustillo. AQUÍVAH 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 AQUÍVAH! ... ...